Hola, ¿cómo están? Hola, soy Angeline. Para los que no me conocen, este es otro canal que tengo que se llama Angeline de Entretenimiento. Voy a hacer el video que hice en mi otro canal, pero esta vez va a ser con slime ya hecho. Viene en este putecito de acá. Y es la línea es artesco y cerámica granulada. Pero aparte yo le he echado un activador y un poco de detergente para que salga el sonido crujiente. Le he echado un poquito de unas pelotitas. ¿Veis? De hecho, ¿verdad? ¿Veis? ¿Veis? De hecho, ¿verdad? ¿Veis? De hecho, ¿verdad? ¿Veis? cuando se va secando se van cayendo las bolitas que tiene y un secretito que he tenido que hacer echame un poco de agua en la mano para que no se me pegue en la mano ahora voy a agarrar mi activador que estoy haciendo yo que esta super cremoso le vamos a echar un toque así para ver que va a salir bonito va a crujir mas le he hecho un poco para que sea mas viscoso y el sonido sea mejor y voy a y voy a y voy a agarrar un poquito mas es verde verde tengo otros colores para echar pero eso lo quiero autorizar para otra cosa ven se hace muy muy largo como una masita de pan cuando estas haciendo recién el pan igualito un poquito mas y ya esta listo super relajante y aparte de relajante divertido es muy muy desestresante largo y ya esta listo quedado y ya esta listo y ya esta listo de manera que se ve Suena Super grande Un poquito más Para que coge más consistencia Para que no se rompa Para que no se rompa Y acá hacemos así Suavemente Si tú quieres después de echar Pelotitas de collar Lo que encuentres Bueno, tienen que ser pequeñitas Un poquito marichado para que esto pueda Gruir más Que reviene Yo acá le he puesto algunas cositas No sé si logran verlas Pero se va saliendo Cuando se va secando Por eso siempre sueno Que te hable en un lugar Hubo En un tapercito Lo guardas Y ya está Y el último Yo regreso con más videos Esto es para que te regales un poco Chau 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 Chau